Bueno, aquí estamos desde el restaurante, el hotel, que se puede ver ahí. Estamos apreciando lo que es Buenos Aires, Argentina. La bandera es Chile, más allá está el Obelisco. La bandera es Chile, más allá está el Obelisco. Allá se puede ver el edificio que tienen que demoler, justo allí, donde está mi bebé. Todo ese edificio.